No aparece ni el día ni el momento más adecuado para hablar de una cuestión tan importante, ni de corrupción, ni de tramas. Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones. Yo no intervino en mi vida en un solo contrato, no tengo ninguna relación laboral con mi familia. Si empezamos a tirar del hilo, créanme que hay amigos y familias de toda la Comunidad de Madrid de una u otra manera relacionado con muchos de ustedes. El político más traidor que se conoce, que le debe absolutamente todo a un señor que se llama Pablo Iglesias, al que en el momento más difícil dijo aquí te quedas. Gracias a todos, muy especialmente al jefe de todos, a Pablo Casado. Al resto de la dirección nacional del partido, Teo, a mi familia, que es lo más importante de mi vida. A mi hermano. Pero son iguales en el nepotismo, en un partido donde para ascender hay que ser pareja de alguien. Ha tenido que sacar a pasear a mis parejas y a mi hermano le ha quedado, desde luego, un discurso... ¡Oiga, maravilloso! Como yo no he hecho absolutamente nada y no he adjudicado nada absolutamente a nadie de mi entorno, doy por respondida a su primera pregunta. Gracias. 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 Gracias.